Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Efectivamente tuvimos cuatro días en lo que pudimos mostrar esa riqueza, esa diversidad cultural que tiene el municipio de Popayán, con varios eventos, una agenda cultural muy variada, y cerramos, como es la tradición, con la elección y coronación de nuestra soberana de los carnavales de Puebenza, en este caso eligiendo a la señorita representante de la Comuna 3, sin lugar a dudas una mujer que se destacó por su belleza, por su carisma, por su inteligencia, y que de ahora en adelante nos representará con todo ese trabajo social que las ha caracterizado durante todo este tiempo. ¿Qué se viene ahora a la agenda cultural en cuanto para ya mitad de año y ya finalizar este 2022? Bueno, tenemos varias convocatorias que están abiertas y que van a dinamizar la agenda cultural del municipio de Popayán, en estos momentos acabamos de lanzar el portafolio de estímulos para jóvenes, con una inversión de 250 millones de pesos, al igual a ello vamos a tener una convocatoria de estímulos culturales por una cifra similar, y vamos a desarrollar unos eventos de ciudad que entre otras cosas se caracterizan también por el impacto a nivel turístico, por ejemplo el congreso gastronómico en esta versión, la versión número 20, va a contar con la participación de las 48 ciudades creativas de la gastronomía, quienes por primera vez en la historia se encuentran en el municipio de Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.